Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión de All Stars 4, episodio número 9. Si se preguntan qué me sucedió, pues les cuento que cuando yo pensé que ya me estaba curando de la gripe, pues ¿qué creen? Era que apenas estaba empezando y estoy de verdad viviendo los días más negros de mi vida, que no se los deseo ni a mi peor enemigo, ni me escucho a mí misma. Estoy que no soporto ni siquiera el maquillaje, me está corriendo la nariz constantemente, los ojos me lloran, me he destruido el maquillaje como cuatro veces al punto de que ya voy a grabar así. Entonces para intensificar un poquito, me saqué hasta un poco de eyeliner para que parecieran lágrimas, en fin. Que estoy de verdad psiquiátrica, he hecho esto, por respeto a ustedes, pero la verdad que estoy, que no quiero ni que me hablen. Vámonos con el tema de presentación y regresamos con la revisión del capítulo 9 de All Stars 4. ¡Ay, Dios mío, doy asco! Las chicas regresan del escenario al War Room y descubrimos de que Monet's Change también había escogido a Manila para que fuera la eliminada en el capítulo anterior. Ella, pues, recuerda el momento en que Manila la había escogido a ella para salir de la competencia y dice que sencillamente pues estaba haciendo lo mismo que había hecho Manila con ella y ella pues sencillamente le estaba como que devolviendo el favor. O sea que este año, todas estas competidoras están de verdad super shady. Nos encontramos a un paso de la final. Los nervios están a flor de piel. Rupol entra al War Room y les informa a las chicas que para el reto de este capítulo van a tener que hacer una actuación donde estarán versionando la famosísima serie de televisión que también tuvo películas, Sex and the City, o sea, Sex and the City, donde las chicas van a tener cada una que actuar uno de estos psicólicos personajes que marcaron tendencia en el siglo XXI en la historia de la televisión. Entonces Rupol decide de que Naomi, como fue la ganadora del reto anterior, pues es la que decide entregar los papeles a cada una de las competidoras. Naomi decide como reto personal de que ella se quedará con el personaje que tiene más líneas en el guión para demostrarle a todos de que ella puede darlo todo. Entonces luego pues comienza a repartirle al resto los personajes. Resulta que Trinity y Monet ambas quieren el mismo personaje. Monet, ella dice de que ella pues conoce muchísimo el personaje que quiere hacer y que ella piensa que puede hacer lo mejor que Trinity. Trinity sin embargo piensa de que a pesar de que no lo conoce tanto, pero le puede sacar más partida. Al final terminan haciendo el famosísimo juego de piedra, papel, tijera y Trinity que hasta en esto es una reina, es quien gana y se queda finalmente entonces con el personaje. Las chicas comienzan a prepararse, se maquillan, se preparan, todas entonces están listas ya para grabar. Como siempre en los momentos de las grabaciones podemos ver como que la edición se encarga de darnos a entender como que todo va a ser un desastre porque vemos como cada una está haciendo de verdad un trabajo horrible. Hasta que al final cuando ya vemos el resultado, el trabajo ya concluido, pues nos dimos cuenta que no estuvo tan mal como se vio en los ensayos. Aún así creo de que la actuación no es uno de los talentos que más tengan las chicas que quedan en competencia. Me parece que la que más sacó su personaje, la que de verdad lo dio todo, fue Monique Hart. Ella de verdad que sabe cómo vender un personaje, sabe actuar muy bien y la verdad que creo que fue Monique Hart quien salvó este desastre, este Titanic que se hundía. Ella fue la única que de verdad creo que pudo salvar el reto. Trinity no fue que lo hizo mal, pero es como que fue un poquito como que lineal. La actriz no actuó mal, pero sin embargo no se supo meter en el personaje. Si a ti te están dando un personaje en el que te dicen que tienes que ser una lesbiana, ¿dónde está la lesbiana? ¿Dónde está la mollerita? ¿Dónde está la tortillera? O sea, yo no vi lesbiana para nada en el personaje de la actriz, como tampoco vi en el personaje de Monet a esta activista política, a esta que siempre está pues haciendo lo que es correcto y luchando por los derechos. O sea, no le vi tampoco esa integración entre lo que es el personaje y como Monet lo vendió. Naomi fue un desastre de inicio a fin. Fue de verdad yo creo que una estupidez total. Y como ya les decía, pues la verdad que Monique Hart sí, como decimos en Cuba, se votó. Hizo de verdad algo magistral. Y Trinity, que pudo haber hecho mucho mejor, pero tampoco fue una cosa que fuera como que desagradable. Entonces, bueno, pues nada. Llega el momento del runway. En esta ocasión corresponde a hacer un runway de Kitty Girl. Y entonces todas las chicas salen con sus mejores atuendos gatúbelos. Trinity la verdad que fue súper espectacular. Fue como un body suit súper ajustado a toda la piel. Entonces se lo pintaron a cuerpo completo. La verdad que creo que fue un trabajo muy bien hecho. Aquí en la Florida hay muchos artistas que se dedican a hacer este tipo de trabajo, de pintar body suits. Y de verdad que hacen un trabajo espectacular. Muchos de ellos son tatuadores, otros son artistas plásticos, y otros pues sencillamente se dedican a esto a tiempo completo. Y es el único estilo que trabajan, ¿no? Dentro de lo que es el arte de pintar. Pero de verdad que estuvo muy bueno. Fue muy sencillo, pero al mismo tiempo fue sencillamente impecable. Y además, más que cualquier otra cosa, lo más importante es saberlo vender. Y Trinity es como si ella viviera en ese traje las 24 horas del día, los 365 días del año. De verdad que fue sencillamente genial. Monique Hart, por favor, mis respetos. Ese look recreando, el gato con botas, como que en versión femenina, de verdad que fue una cosa fuera de este mundo. Ella, la verdad que el maquillaje estuvo impecable. Fue un maquillaje tan, pero tan, pero tan bueno. Y considero de que el traje también estaba, pues, muy bien logrado. El sombrero impecable. La faja para la espada también un detalle muy único. Me gusta también que le dio ese toque drag, poniéndole piedras de arriba a abajo al atuendo. Y a la hora de venderlo, pues, sencillamente genial. Naomi me gustó. Naomi me gustó porque es como una versión moderna de la viejita de los gatos. Y de verdad que creo que lo hizo súper bien. Le sentí tanta moda. Le sentí tanta creatividad. Y todos los gaticos pegados al atuendo, sobre todo el que más colgaba, que era el que casi le llegaba a las piernas. Ese fue mi favorito. Creo que de verdad que el look estuvo muy bueno. Estuvo increíble. No fue ella recreando en su cuerpo, en su persona, pues, como que una gata. Pero, bueno, de cierta manera no creo que tampoco incumplió totalmente las reglas. O sea, fue algo diferente, que se iba un poquito de lo que se pidió, pero aún así era muy llamativo, muy interesante y una propuesta de verdad súper atractiva. Y súper interesante, súper atractiva. De verdad que, ¡guau! Ahora, ¿dónde tengo yo mi problema? Con Monet X Change y con Latrice Royale. La actriz, aquello era un chifón, aquello era una cortina, era un asco. Entonces, no le vi el kitty girl. Lo que le vi fue como una jungla. Vi tigres, vi elefantes, vi gatos, vi matas, gajos, árboles, ríos, valles y montañas. O sea, había de todo. Aquello era un zafarrancho de cosas, aludiendo a de todo un poco. O sea, yo creo que ni ella misma entiende qué fue lo que ella se puso en ese cuerpo que tiene. De verdad que fue un asco, pero en mayúsculas. Y Monet X Change, en su cabeza, pensó que estaba vendiendo el personaje de la Pantera Rosa, pero a mí no me dio para nada Pantera Rosa. A mí me dio Barney. ¿Ustedes se acuerdan de Barney? Los muñequitos que veíamos cuando éramos niños. Bueno, Monet para mí era el mismo Barney hecho persona. Pero aún así, si no fuera Barney, pudiera decir que era hasta un ratón rosado. Yo veía también un ratón, pero yo no vi Pantera Rosa. Yo no vi, yo no vi de verdad nada. Yo lo que vi fue de verdad una cosa horrible. O sea, el outfit no estaba feo, pero no representaba tanto lo que se pedía. Y el maquillaje sí, creo que sí estuvo de verdad súper interesante. Me gustó muchísimo. Creo que el maquillaje de Monet y de Monique fueron mis favoritos. Entonces, luego de concluida la pasarela, pues entonces el jurado delibera y deciden de que Trinity y Monique son las ganadoras de la semana. El top 2. Pero yo, la verdad, considero que Trinity no hizo tan bien en el reto de actuación. Pero sin embargo hizo buena pasarela. Monique, sin embargo, hizo súper buena pasarela y hizo súper bien en la actuación. Pero ahora yo me pregunto, ¿alguien merecía más que Trinity estar en el top acompañando a Monique? Tampoco creo que nadie la superó. Así que para mí, si yo tuviera que escoger, no hubiera hecho un top 2. Hubiera hecho una ganadora y punto. Y hubiera sido Monique. Porque fue la única que vendió pasarelas y que vendió el reto de actuación. A Trinity la hubiera dejado sencillamente salvada. Pero bueno, es un top 2. Y como nadie hizo mejor que Trinity, que no hizo tan bien, pues entonces Trinity nada, ganó el top 2. Entonces, bueno, ya una vez que se conoce esto, las chicas vuelven para atrás para cambiarse y prepararse para hacer el lip-sync por su legado y mandar a alguien para la casa. Ellas escuchan, pues, lo que tienen que decir cada una de las chicas que están en el balón. Y entonces, empiezan a tomar un poco como que su decisión. Ellas comentan de que bueno, de que unas han hecho mejores que otras, que hay algunas que han estado haciendo mejor, que hay otras que tienen pues un récord más malo. Pero como siempre, dejándolo en suspenso para ver quién finalmente se va a ir a casa. Hacen el lip-sync una vez más, una canción que no me gusta a mí, por lo menos para nada, pero bueno, al menos la supieron vender bien. Yo creo que las dos hicieron espectacular. A mí me parece que las dos hicieron un lip-sync tan, pero tan, pero tan bueno que considero que las dos lo debieron haber ganado. Pero no fue así. Decidieron que lo ganará Trinity. Pero tampoco es que no me haga feliz porque creo que analizando bien, bien a fondo, las dos estuvieron súper perfectas, pero sí creo que Trinity dio ese punto extra. Y la verdad que fue tan sincronizado el movimiento de cabello con el vestuario, con lo que hacía la boca, o sea, todo. Ella de verdad que es una asesina haciendo lip-sync. Y llega el momento entonces de descubrir cuál es la elección de Trinity y para sorpresa ¿de quién? Al menos no mía. Ella tiene a la actriz como la seleccionada para que se vaya de la competencia. Al fin, yo creo que se hace justicia. La actriz hace mucho que debió haber salido. No considero de que la actriz es alguien que estuvo a la altura del All-Stars 4. Todo fue muy old school, muy vieja escuela. Nunca trajo un atuendo interesante, nunca trajo algo atractivo. Yo creo que lo que mejor vimos de la actriz en All-Stars 4 fue el runway con el traje plástico de las bolas. Porque fuera de ahí, todo fue más de lo mismo, lo mismo, lo mismo, y lo mismo. Yo creo que la actriz es una persona que tiene una carrera ya tan construida, tan fuerte, que tiene una base de verdad muy sólida que yo creo que ella no necesitaba regresar a All-Stars. Hay que estar claros, ella nunca hubiera sido, yo creo, la ganadora de ningún All-Stars. Incluso quizás ni poniéndola contra chicas mucho más nuevas que ellas. Entonces, ella toma la decisión de regresar, pero yo creo que ha tenido más en contra que pros. ¿Y por qué lo digo? ¿Qué le ha traído a la actriz estar en All-Stars 4? Negatividad, odio, que a las personas ahora le pierdan un poco de respeto después de que con tantos años lo ha logrado, no innovó, no hizo nada guau. En fin, ella más que nada yo creo que regresó a All-Stars. Yo podría atreverme a decir que solamente a avergonzar su nombre y a pasar de verdad una pena pública. Porque de verdad que todo lo que ella hizo en la competencia fue un bochorno. A mi entender, con mucho respeto, es una institución, lo reconozco, pero creo que ella de verdad solo regresó a este All-Stars para destruir lo que con tanto trabajo y tanto sacrificio logró a través de todos estos años. creo de que ahora pues queda un top 4 que no es que quizás el que yo me hubiera imaginado. Para mí el top 4 siempre fueron Trinity, Manila, Valentina y creo que Monet si era alguien que me decía también quizás hubiera podido ver hasta no es que no Gia honestamente Gia no tiene mucho que vender más que drama. Pero bueno, yo creo que mi top 4 ideal tenía que incluir sí o sí a Valentina, a Manila y a Trinity. La cuarta me hubiera dado lo mismo. Entonces, bueno nada, pues este es el top 4 finales que tenemos. Está Naomi, está Monique, está Monet y está Trinity. ¿Quién va a ganar la corona? Pues vamos a ver. Yo espero que sea Trinity porque de las que quedan considero que es la que más no merece. es una persona que lucha mucho por el drag, defiende mucho al drag, sobre todo a las drag queenas locales. Es una persona que de verdad defiende nuestra cultura, nuestra comunidad. Es alguien que viene de una familia, de un linaje que por años ha respetado muchísimo el transformismo, los concursos, los pageants y de verdad que tiene la pasión para ser una soberana fuerte, buena y como la que en estos momentos necesitamos especialmente cuando la última que tenemos que es la que está reinando hasta estos momentos que es Tracy Mattel no ha hecho un carajo por el drag más que beneficiarse ella misma. Los ratings del programa siguen por el piso. Este capítulo creo que estuvo en un 3.8 subió un puntico más por encima del capítulo anterior que fue de un 3.7 pero igual es un fiasco. Eso significa que las audiencias han sido horribles y que también el público está muy descontento con el programa. Creo y espero que All Stars 4 sea el último All Stars donde tenemos que tener este tipo de eliminación. RuPaul se está sencillamente limpiando su nombre limpiando la imagen poniendo este hecho tan delicado de que sea una eliminación de alguien que no es cualquier persona porque todas las que regresan son de por sí ya conocidas y tienen fanáticos muy fervientes. Entonces yo creo que ella lo que está evitando es echarse encima la responsabilidad de tener que eliminar a ella a las competidoras para así tener que evitar pues como que el odio de la audiencia. Pero aún así yo pienso de que ya esto se hace viejo ya esto se hace pobre ya esto está fuera de lugar yo creo que es momento de que ya pare este tipo de guión de programa de concepto en que las competidoras entre ellas mismas se tengan que eliminar. RuPaul tiene que tomar responsabilidad de su trabajo que para eso le pagan y tiene que encargarse él de eliminar a la que peor lo haga. No debe caer encima de otra competidora porque al final del día entonces luego sucede lo que estamos viendo que la que elimina a otra chica pues recibe un odio enorme que prácticamente quieren hasta matarla le desean que se mueran de cáncer y les dicen cosas horribles que nadie merece entonces no considero de que especialmente para estas chicas que están intentando hacer una carrera pues tengan que pasar por situaciones como estas. RuPaul ya hizo todo lo que iba a hacer ya tiene una carrera todo le resbala cosas que ha demostrado específicamente a raíz de sus últimos escándalos ella no le importa nada no publica nada no está nunca pendiente a nada por lo tanto mi hermana échate el muerto tú encima y elimina tú y que todo caiga sobre ti pero ya es momento de que cambien este formato de eliminación porque la verdad que no es para nada bonito ya está en un punto en el que ya lo que da es asco esperamos que en el capítulo siguiente pues veamos una buena final sabemos ya que regresará Shawn Michaels Alaska y Trixie para coronar a la nueva soberana no sabemos si ellas de cierta manera van a tener algún tipo de influencia en la decisión de quien gana espero de que ojalá vuelvo y les repito pues sea Trinity quien gane lo deseo con todas las fuerzas de mi corazón y desde ya estoy rezando por favor que gane Trinity 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 y bien mis amores no voy a aplazar más porque de verdad que me siento horrible estoy muy grave los quiero mucho he pasado muchísimo trabajo para hacer este video pero el maquillaje tampoco es como que ni que ni cordino no sé ni lo que estoy hablando pero bueno tenía que hacerlo había que sacar este video los quiero muchísimo por favor suscríbanse comenten compartan regalenme un like si les gustó el video y como ustedes saben siempre les estaré contestando a cada uno de sus comentarios los quiero muchísimo y nos estamos viendo muy pronto chao